Que te va bien. He, hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, aquí están Alexis Fidoro, RR del Creon. Y aquí sire el señor F, tú sabes, baby. Saludante de Fidoro. La liga latina de palcos de Alexis Fidoro, RR del Creon. Ya tú sabes. Es tu pueblo. Véanlo por YouTube. Club Royal, el mejor club de tampa. Ya tú sabes. Mi gente, Panamá, Tampo Productions, House of Hints, Nacau, F2, la Liga Latina, Manquila de Flow, with Take No Man, ya tú sabes. La Liga Latina, Manquila de Flow, with Take No Man, ya tú sabes, Bahía. La Liga Latina, Manquila de Flow, with Take No Man, ya tú sabes, Bahía.